Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Más empata, mucho huevo! ¡Para ganar la silencio! ¡Aquí vamos a ver! ¡Un minuto de silencio! ¡Vamos a ver con esta vuelta! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Un minuto de silencio! ¡Ale, ale, 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 ¡Fuerto! 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 Abra la puerta que los putos ya se van Abra la puerta que los putos ya se van Abra la puerta que los putos ya se van Bebo, bebo, que es una cosa Que es que la historia se repite otra vez Nos volvimos a toquer Bebo, bebo, que es una cosa Que es que la historia se volvió Oh, la plupart son las putas de esta victor Los putos ya se van, pero con los putos ya la gente Y nunca de vivir esa verde Los amigos de la ciudad, vos sos unido de puta. Que la historia se le pido, ¿sabes? No volvimos a conocer. E-O-E-O, que la historia se le pido, ¿sabes? No volvimos a conocer. E-O-E-O, que la historia se le pido, ¿sabes? Que la historia se le pido, ¿sabes? No volvimos a conocer. ¡Cuadro cabos! ¡Cuadro cabos! ¡Cuadro cabos! ¡Cuadro cabos! ¡Cuadro cabos! ¡Cuadro cabos! ¡Turco, purco! ¡Cuadro cabos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!